Comunidad de la aldea Morisfón, Suku Komoro, en B-Categoría Bitlike, tienen ayuda a las necesidades básicas del Instituto de Ciencias Saudí Komoro. Tercero Vice-Retor del Instituto de Ciencias Saudí, Herculano Duzres Hateten, antes de que se han participado en el servicio de la líder local de la aldea Morisfón, se identifican las comunidades Bitlike, sino que tienen apoyo a las necesidades básicas. Delegados, la aldea Morisfón, Suku Komoro, en B-Categoría Bitlike, la aldea Morisfón, Anastasia Santos, explica, que recibe la información del Instituto de Ciencias Saudí, que su apoyo y ayuda a las comunidades Bitlike, y la aldea Morisfón, en la aldea Morisfón, que se han participado en la identificación de la comunidad de B-Categoría Bitlike. La aldea Morisfón, en la aldea Morisfón, en la aldea Morisfón, gradi tenea Bitlike, serne y hefat, nghe atas simu alimentació, Gracias por ver el video. Lucrecia Bacón, Lamberto da Silva, Yemen.